Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos. Hoy estamos aquí nuevamente para agradecerle a nuestras fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional por ser las garantes de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestro orden constitucional. A todos los soldados y policías de Colombia, militares, policías en todo el territorio nacional, a sus familias. Un saludo afectuoso, respetuoso y francamente de agradecimiento como ciudadano colombiano por permitirnos tener la libertad y la democracia. Hemos terminado hace unos minutos una reunión de coordinación de todos los asuntos que tienen que ver con el tema electoral. Hace presencia, por supuesto, el señor Ministro del Interior. Hace presencia el presidente del Consejo Nacional Electoral, funcionarios de distintas agencias del Estado participaron y, por supuesto, los comandantes de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Varios temas para mencionar alrededor de estas elecciones del próximo domingo. En primer lugar, decir que estamos teniendo en Colombia una reducción de la violencia y la inseguridad contra el sector político. Tal vez tenemos el número de casos más bajo en los últimos 16 años, en las últimas 5 elecciones presidenciales. En lo corrido del año hasta el día de elecciones, por ejemplo, en el año 98, se presentaron 438 eventos contra el sector político. En el 2002, 309. En el 2006, 94. En el año 2010, 70 eventos. En lo corrido de este año, van solamente 17 casos. Y algunos de esos casos, que explicamos durante las elecciones de marzo, incluso fueron resueltos rápidamente por las autoridades. Esto refleja los esfuerzos en seguridad, los avances que el país tiene en esta materia. Y, por supuesto, que nos invita a comprometernos para que el día domingo los colombianos tengan una jornada de elecciones segura, tranquila, libre, y que todos puedan, de la mejor manera, hacer su expresión democrática, manifestar sus intereses. Segundo, tenemos en esta ocasión más puestos de votación y más mesas de votación que en el año 2010. Y, consecuentemente, un mayor cubrimiento de nuestras fuerzas militares y de policía. En el año 2010, tuvimos del orden de 10.111 puestos de votación, con un cubrimiento del 96.14. Este año, tenemos más de 300 mesas más, 10.416. Pero el cubrimiento sube al 99.52%. Y en el total de mesas, pasamos de 75.941 en el 2010, con un cubrimiento de 9.4, para tener, en este año 2014, 87.499 mesas, pero con un cubrimiento del 99.94%. El 0.6% de mesas que no aparece aquí, está además con un cubrimiento de control de área en general. Me parece que esto refleja un gran esfuerzo, un gran compromiso de nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué? Porque se incrementó el cubrimiento de las fuerzas militares y de policía en esta situación. En Plan Democracia, en el año 2010, se ubicaron 145.699 hombres. En este año 2014, 246.000 hombres. Un incremento de casi 65% en el despliegue de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Cuando se suma el personal que ese día va a estar en vigilancia, en las carreteras, en la infraestructura, de reserva para atender cualquier emergencia, en el año 2010 tuvimos 330.000 hombres. En este año 2014, tenemos 437.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía, con un incremento de disponibilidad del orden del 32%. Se han tomado algunas medidas especiales de orden público, típicas del día de elecciones. La primera, la restricción de porte de armas, desde el día viernes hasta el día miércoles a las 6 de la mañana. La segunda, ley seca, desde el día sábado 24 a las 6 de la tarde, hasta el día lunes 26 a las 6 de la mañana. Por supuesto que quedan prohibidas las manifestaciones y actos de carácter político, hay prohibición el día de elecciones de propaganda política, y hay prohibición el día de elecciones de puestos de información y guías de información electoral. Esto es bueno recordarlo porque a veces, de buena fe o queriendo burlar este tipo de normas electorales, pues siempre se presentan algunas situaciones el día de elecciones. Es bueno que el país nuevamente quede informado sobre las restricciones de orden público que facilitan y motivan, de hecho, la jornada electoral. Con esto reitero un mensaje de aliento a todos los militares y policías de Colombia y un mensaje de franco agradecimiento. La libertad, la democracia y el orden constitucional está garantizado gracias a ellos. Todos los sectores políticos, todos los sectores del país, deben entender que están todas las garantías dispuestas para que la seguridad ese día funcione y como hemos visto, se siga avanzando, incluso mejorando los registros de elecciones anteriores y de años anteriores. Muchas gracias.